Nos encontramos en lo que es el puerto deportivo, aquí en el Espigón, que se acaba de encargar los premios en esta jornada de todo relacionado con el mar. Está el alcalde, José Bernal, buenos días. Buenos días. Bueno, una jornada estupenda, ¿no? Porque fíjate que es sol y participa mucha gente en esta jornada, tanto de aquí como de fuera también. Extraordinario, tenemos las playas completas, llenas, llenas de gente de Marbella, de turistas, disfrutando de nuestras playas y aparte tenemos nuestro mar lleno de competición. El puerto deportivo de Marbella nunca se había visto así. Tenemos las competiciones de calles de pesca, tenemos el padel sur, aquí en nuestras playas con el puerto deportivo compitiendo. Tenemos un campo de guaterpolo dentro del mar y tenemos también una serie de deportes alternativos que se están celebrando, no solamente dentro del agua, sino en las terrazas del puerto deportivo y en nuestro paseo marítimo y en nuestra playa. Es algo que no se había visto hasta el momento, lo hemos sacado adelante con la participación de los clubes que durante muchos años lo han estado pidiendo y no se les dejaba practicar. Nosotros hemos dado un paso más de valentía hacia el frente porque creemos que esto es una imagen extraordinaria para los que aquí la disfrutan y para los que vienen a visitar y vamos a seguir potenciándolo. ¿Cómo han visto a los participantes y al público en general? El público está, mira, tenemos los espigones llenos de gente, tenemos las playas llenos de gente, tenemos el paseo lleno de gente y tenemos a los participantes entusiasmados. No, es que esto no se celebraba en Marbella y no entendíamos por qué nos permitían que se celebrara. Esto es uno de los potenciales que nosotros tenemos, un activo que debemos de vender. Y por lo tanto hoy es un día espectacular, son tres días a Semana del Mar que siendo una ciudad marítima como Marbella no se celebraba y esto va a venir a más. El año que viene tendremos una Semana del Mar mucho más potente, vamos a tener una identidad con los puertos deportivos y con los deportes acuáticos. Vamos a celebrar este mismo mes el simposio más importante de España de puertos deportivos y vamos a seguir apostando por lo que nosotros creemos que es un activo importante para nuestro turismo y todo lo que hay detrás de todo esto, que esto es mover economía, detrás de mover la economía. Hay generación de puestos de trabajo, que es empleo, empleo, empleo y lo que nosotros perseguimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.